Momento de conocer a Talentos Nuestros, te cuento, chico, ¿no? Porque estamos en esta jornada de martes y en sede también hay minicracks, no se preocupen. Pero tenemos invitados de lujo. Está con nosotros la Escuela Municipal de Cotoca, que acaba de ganar el título, sí, en la categoría sub-10 del torneo de sandwich. ¡Que pasen, por favor! ¡Ahí están las campeones y campeones! Martín, el loco, Menacho, con nosotros. Muchas gracias. Y mira quién hemos... ¡Vengas por acá! ¡Venga, chico! ¡Linda Mendes! ¡Mira qué tal! ¿Cómo está? ¿Cómo andan, profe? ¿Cómo bien? ¿De recibirte? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Antonio. Antonio, ¿cómo le va? Buen día. Qué manera de festejar a vosotros, ¿no? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, primeramente agradecerle ya por la cobertura, pero esto es digno de que la gente lo conozca. Nosotros venimos trabajando en Cotoca ya hace seis años con un equipo donde, gracias a Dios, y para que imiten, tenemos grandes jugadores que están al mando de esta Escuela de Fútbol, que es totalmente gratuita. Al tener casi 500 niños en los 10 distritos que hay en Cotoca, hablamos de los distritos de Mapaiso, de ahí es Joselito Vaca, hablamos de Don Lorenzo, de ahí es el Caballo Saucedo, hablamos de Tajivo, de aquí salió el gran jugador. Entonces, mira vos que es la alegría enorme de haber creado una escuela, una academia ya, donde los seleccionamos a los chicos y hace un año y medio que estos chicos están a cargo de acá, de los profesores. Tenemos tres categorías con ellas y mira, venir a ganar una Copa Tahuichi como esta representativa, ese torneo reconocidísimo que lo ganen estos chicos, para nosotros nos llena de alegría. Y cómo no venir aquí a tío para que todos lo sepan. Y aparte que algo que se puede copiar, nosotros trabajamos con el municipio, Raúl Alves, el alcalde que le gusta esto, invierte, mira, en tener en nosotros, somos tres que hemos jugado al fútbol. Está Juan David Aguilar, lo tenemos también que es cotoqueño, Cotoca González también, que está allá, entonces, y estamos metidos donde de verdad que hay jugadores, pues. No te digo, de ahí salió José Lito, ahí salió. Ahora los que están jugando, los chicos, los hermanos Vargas, por decirlo, esos que también alguna vez reforzaron nuestras escuelas allá y están, ¿no? El chico Becerra que está jugando, Guime, también, entonces han salido. Hay mucho potencial. Y claro, y los que han salido, digamos, los que conocemos más, Alcides Peña, fue Álvaro Paniagua, entonces, que aquí hay dos hijos de Álvaro Paniagua, el lateral. ¿Verdad? Tenemos todos, todos. Y inclusive, ¿no? Tenemos la dicha de tener al hijo del alcalde también aquí que está, que es uno más en nosotros. Son muchos, si no son muchos niños. ¿Cuánto tiempo de preparación, cuéntenos, llevan? ¿Cuánto tiempo van entrenando? ¿Cómo lo hacen y cómo los acompañan? Bueno, la verdad que muchas gracias por la invitación. Usted lo ha cambiado, pero no es igualito. Igualito, igualito. Sí, sí, con esa camiseta del tigre y es como que hayamos retrocedido unos años. Bueno, la verdad es un proceso de un año y medio. Gracias a Dios tenemos gente ahí en el municipio de Cotoca que le gusta el fútbol y eso es muy importante para estos niños, gente que pueda apoyar a estos niños para que puedan salir adelante. La idea de nosotros es de que puedan llegar al objetivo de ser un jugador profesional, digamos, y tratar de representar. Lo que pasa es que ya hasta la selección se ha marcado que hay pocos delanteros en el país, ¿no? Y sin demenecer a las demás posiciones, o a las demás posiciones, ¿dónde están los Líber Méndez acá? ¿Cuáles son? Ahí está, Seba, Seba, Emiliano, 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 Seba, Emiliano, Mateo, Seba, Juliano, Mateo, Galindo, 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 ellos son los delanteros. Sí, ellos son los delanteros. Véanlos, por favor, estas son las promesas de los delanteros en el país, los que estamos marcando, ¿no, Líber? Así es. Y, ¿sabés qué? Esto es comprobadísimo en el fútbol, la verdad que los grandes talentos siempre salen desde los lugares así, digamos, así que estamos muy contentos con ellos. Bien, voy a conversar con ellos, permítame, por favor. ¿Nombre que hay? Mateo Paneaba, ¿le pegas con izquierda o derecha? Con derecha. 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 ¿Ve? ¿También le pegas con las dos o solo derecha, izquierda? Derecha nomás. Derecha nomás. Derecha nomás. Ajá, tú vas por arriba, ¿cabeceas, no? ¿Bien también? Sí. ¿Cuántos goles? Diez. ¿Diez? ¡Ah, sí! ¿Tú? Derecha nomás. ¿Tú qué tal? ¿Le pegas de afuera, a media, a larga distancia, de cabeza? ¿Cuál es tu fuerte? El dueño de los tíos. El dueño de los tíos. Ah, el dueño de los tíos. Oye, ¿y a quién admiras en el fútbol boliviano? A Joselito Baca. A Joselito Baca. Bueno, ahí están los futuros delanteros entonces en el fútbol nuestro, por favor. Y hay muchos futuros. ¿Cuántos niños? Sub-10. Sub-10. 24 niños. 24. Sí, 24 niños en esta categoría. Ajá. Ahora, en este caso, los chicos no pueden ir a probar. Si es una selección de las escuelas que se van dando en Cotoca, ¿cierto? Sí, total. Esa, nosotros lo tenemos eso. La fluencia de niños al ser gratuito es mucha. Claro. Y la verdad, pues, Eric, nosotros más o menos le entendemos a esto. Entonces, vos lo ves a los chicos y ya ves que uno la toca diferente. Entonces, vamos separándoles para venir y darle otro trabajo, otro trato. Estos participan ya recién desde el año pasado. Por eso es que nuestra alegría es nosotros de que recién el año pasado ya participan en ACF. O sea, van a tener roces estos chicos. Lo vamos a ir llevando. No van a salir, de seguro, Dios, no van a salir futbolistas. Todos estos no van a ser futbolistas. Pero te aseguro que buenas personas y para la sociedad, eso tenerlo seguro. Es que alguien tiene que integrar entonces. Pero sí, ellos tienen condiciones. De aquí uno a... Ojalá, esto es... No, ojalá, tenemos estos archivos. Esperemos que de aquí a unos 5, 6 años, cuando ellos tengan 15, 16 años, ya pueda uno de ellos estar... Ese es el trabajo que se hace, ¿no? ¿Hay equipo femenino? Porque también vemos a la niña que... Sí, tenemos la reina del equipo acá. Sí, tenemos también en la escuela, tenemos equipos femeninos que se dan bien. Igual el alcalde es tanquerendor de eso, que está apostando a esto. Y bueno, para nosotros desde el municipio de Cotoca, para mostrar esto, nos llena, ¿no? Es nuestro trabajo y tenemos que vender humo un poquito. ¿Se viene algo, tiene otra competencia? ¿Profe tiene otra competencia? ¿Se viene algo, otra preparación? Sí, estamos en plena competencia de la ACF. Esta categoría de su día está participando. Ahorita estamos participando en el Cotoca CAC, que arrancó ayer. Arrancamos con victoria, gracias a Dios. Y bueno, esperamos llegar lo más lejos posible. Bueno, competir, competir a los chicos, ¿no? ¿Y si hay gente que no es de Cotoca y quiere meter a su hijo ahí? Y te cuento que hay, ¿no? ¿Le han llegado a los profes? Porque bueno, tenemos nuestro límite y hay gente que sí quiere ir. Imagínate que está libre, está libre, está libre, está libre, está con 2, 4, 12, no podemos cerrar la frontera. Pero pueden ir, sí, pueden llevar a su hijo. Lo más importante es que tenemos de Cotoca, de todas las comunidades, digamos, visitos, campaneros, de todas las comunidades de Cotoca. Y también tenemos también de Santa Cruz, por ejemplo, Seba. Seba, ¿de dónde viene mi hijo usted? De Santa Cruz. Bueno, entonces tenemos, entonces las puertas están abiertas para todos y bueno, la posibilidad de poder enseñar lo que más nos gusta a nosotros es estar en las canchas y tratar de que estos niños puedan aprender y llegar a ser alguien en la vida, tratar de llegar a un equipo profesional, que es la idea de todos nosotros. Si tantos cotoqueños y viajaban a Santa Cruz para entrenar, ¿por qué no van a ir a la casa? Exacto. Él, ¿cuánto tiempo ha venido? Sí, claro. Entonces tener la posibilidad en chicos de tener eso y que sea gratis. Y que ya también hay toda la accesibilidad para llegar. ¿Y cómo prensa esto es gratis? ¿Qué ganas de hacer eso? No, nosotros somos funcionarios del municipio, ¿no? Entonces eso es nosotros, por eso este trabajo lo hacemos de la mejor manera. Somos funcionarios públicos, pero lo estamos haciendo de la mejor manera. Y con los niños, olvídate, digamos, ¿no? El trato nosotros. Ahora, ¿qué selección para los profes, no? ¿De ahí del municipio? Y lo más importante, es que tienen todo. Estos niños tienen todo. Tienen nutricionista, tienen masagrador, kinesiólogo, doctor. Son tres categorías. Son tres categorías que lo tienen todo. La SU-8, la SU-10 y la SU-12. Con esa hemos empezado para tratar de llevar. Esto no tenías ni en Blumen. No, no, y se han perdido. Por eso te digo, no. Y los buenos jugadores, comprobadísimos, no son citadinos. No son citadinos. No son citadinos, no son citadinos, no son citadinos. Entonces, salen malas. Entonces, ahí hay que meter foco y ahí hay que invertir. Y se le está dando todo el beneficio y todo el apoyo necesario. Oigan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que sigan llegando los éxitos. ¿Tienen algún tipo de reguera? Sí, sí, sí. A ver, a ver. Escuchemos a los campeones, por favor. Vénganse por acá, chicos. Vénganse la rendita, la renda. ¿Quién es el que grita? ¿O todos? ¿A ver? ¿Sí? A ver. Uno, dos, tres. ¡Ponja, tonta! ¡Ponja, coquilla! ¡Ponja, tonta! ¡Ponja, tonta! ¡Ponja, tonta! ¡Ponja, tonta!